Hola, mi nombre es Maite y en este video conocerás algunos datos que te harán entender un poquito mejor la película de Crepúsculo. Si eres nuevo o no te doy la bienvenida a este canal donde podrás encontrar información sobre la saga de Crepúsculo. Y si no es así, ya sabes, como siempre, te mando un besote por haber regresado. En esta ocasión quise anotar aquí en mi libretita algunos datos que creo que son importantes para que los fans de Crepúsculo se puedan defender. Porque muchas veces allá afuera cuando escuchan que nos gusta la saga de Crepúsculo, las personas nos empiezan a hacer bullying y nos empiezan a preguntar ¿Y por qué esto y por qué el otro? Entonces aquí vas a tener esas respuestas para que a esos que te andan haciendo burla les dejes cerradita la boca. Ya soy nueva esposa. Oigan, chicas, las amo, pero se va el avión. Quieren salir de viaje, así que pasaré un tiempo con mi papá. En primer lugar tenemos el hecho de que Bella vive con su madre y ahora se va a ir a vivir con su padre. Nunca nos dan una buena explicación de por qué es que se separó Charlie de René, pero como que hacen ver que ambos padres eran malísimos. Por favor, Bella. Te acabo de recuperar. Sabes que si no me voy ahora, me quedaré estancada como mamá. Cuando Bella deja a Charlie se supone que le dice lo mismo que René le dijo al dejarlo. Y es que en teoría se fue porque no le gustaba Fox, pero no solo fue por eso. El amor de Charlie y René fue muy rápido, se enamoraron muy rápido, pero en verdad se querían mucho. Después de esto se embaraza René, entonces se ponen todavía más felices porque iban a tener un hijo o una hija. Bella nace y con esto llega a la depresión postparto. René atribuye esta depresión a que vive en Fox, a que siempre está nublado, a que siempre está lloviendo. Y le dice a Charlie que se quiere ir a un lugar soleado. ¿Te vienes o te quieras? Le dice a Charlie. Dirán, si Charlie la quería mucho, ¿por qué no se fue con ella? ¿A poco no podía abandonar el pueblo? Pues él sí quería, pero es que tenían sus papás. Charlie fue casi casi un milagro. O sea, sus padres pensaban que ya no podían tener hijos, ya se habían resignado y surge Charlie. Entonces ya eran grandes. Cuando Charlie era joven, sus padres se empiezan a enfermar, empiezan a deteriorarse. Y entonces cuando ya está casado con René y René le dice que se vayan, él ya no los puede dejar porque ya estaban en un momento muy fuerte de enfermedad. Y tenía que estar al pendiente de ellos. Pasan algunos años y los padres de Charlie mueren. Charlie estaba súper deprimido. Ya no tenía el amor de su vida, ya no tenía a su hija y ya no tenía a sus padres. Y por cierto, no dejó de amar a René. Cuando Bella regresa a Forks, aún tiene una foto de René y se nota que aún la ama. Por un contexto social, de acuerdo a lo explicado en el libro Vida y Muerte, es que Charlie no estuvo tan cerca de Bella. Porque en aquella época, cuando nació Bella, era muy normal que la custodia estuviera con la madre. Pero obviamente Charlie estuvo al pendiente de Bella. Bella iba a visitarlo, pero después Bella también se pone medio piqui y ya no quiere ir a Forks. Entonces Charlie siempre iba a verla a Phoenix. Ay, pobre hombre. Bueno, pero esa es la explicación de por qué es que Charlie y René se separaron. Fue un problema del lugar, de locación. Y por qué es que la relación con Bella no era tan cercana. Aparte también por la forma de ser de Bella y de Charlie, que no eran como que muy amorosos. Pasamos con este encuentro entre los Colin y el clan de James. En primer lugar, les quiero decir que James iba con todas las ganas de pelear desde el inicio. No fue un encuentro casual. Ellos los estaban buscando. James es un cazador. Pero no solamente le gusta cazar humanos para alimentarse. Eso es algo aburrido. Le gusta también cazar vampiros. Le gusta ir, perseguir un vampiro, matarlo. Y luego hacer que el clan se enoje para que todo el clan lo persiga y al final ganarles. Está medio loco, pero eso es lo que lo divierte. Entonces, como son nómadas andan por todo el mundo, escucharon sobre que había un clan muy poderoso. Y obviamente los tenían que ir a buscar para divertirse bastante. Y obviamente este clan poderoso era el de los Colin. Cuando llegan al encuentro pasan varias cosas. En primer lugar, se dan cuenta de que sí son bastantes. Entonces, como que se les hace así. Pero recuerden que Victoria tiene este don extrasensorial de que es extremadamente buena para escapar de sus enemigos. Así que James se fijaba en lo que pasaba con Victoria. Y si Victoria estaba tranquila, es que no iban a perder. El encuentro fue muy tranquilo además por el don de Jasper. Ya que él puede manipular como te sientes. Entonces los estaba calmando. Aparte, el don de Jasper también puede hacer un camuflaje. Él estaba haciendo que no se fijaran en él, en Alice, ni en Bella, ni en Esme. De acuerdo a lo que describe Edward, lo que estaba viendo era vampiros X. O sea, súper aburridísimos. Y eso que Jasper tiene un montón de cicatrices y se ve súper malote. Esto fue muy bueno porque así James no se fijó en la humana, o sea en Bella, ni en Alice. Porque Alice anteriormente había sido su cantante. Y él había jurado que cuando la encontrara de vampiro iba a ser una pelea épica. Así que este camuflaje es la explicación de por qué es que James no se dio cuenta de que ahí estaba Bella. Y solamente cuando pasó este airecito y le llevó el aroma es que sí se dio cuenta. Porque la verdad es que cómo uno se iba a fijar en su color de piel, en el latido del corazón, etc. Otra duda muy frecuente es que por qué de inmediato no atacaron los Cullen al clan de James y lo superaban en número. Bueno, pues porque ahí estaban como de amor y paz. O sea, en teoría no iban a hacer nada porque lo que pensaban era que Laurent era líder. Aunque en realidad James era líder. En ese momento James empieza a enojar y obviamente Edward Cullen está leyendo su mente. Y sabe que aunque están como de amor y paz, James va a atacar después, cuando tenga oportunidad. Así que se quieren llevar a Bella. Cuando van en la camioneta, Alice tiene diferentes visiones. Le dice a Edward que lo mejor sería convertirla, pero obviamente Edward no quiere. También se da cuenta de que si se quedan resguardados y protegiendo a Bella. Pues James va a empezar a atacar a diferentes personas, amigos de Bella. Para que pues ella solita salga y otras cosas. Así que Bella propone el plan de mejor que se vaya a Phoenix. Que se queden a proteger a Charlie, bla, 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 bla. Y entonces Alice tiene la visión de que si se dividen en tres grupos, les va a ir bien. Como se van a dividir en tres grupos, le van a dejar el rastro que ellos quieran, que ellos decidan. El primer grupo es de Emmett, Carlyle y Edward. Y se llevan una maleta simulando que es Bella. Para esto sabían que James los estaba viendo. Así que James cree que sí va Bella ahí porque meten también el aroma de Bella. Y lo guardan como que con mucho cuidado, pareciendo que sí es un humano. James persigue a este primer grupo que por cierto debían de ir en la jeep para que fueran lento. Y así Edward podría estar leyendo el pensamiento de James. Básicamente la respuesta central para casi todas las cosas de... ¿Y por qué hicieron esto? Pues porque Alice lo vio. Entonces mientras Alice vea que esa elección es la mejor de acuerdo a los futuros que ella vea, pues va a ser lo que van a ser los Colin. Tu pobre mami pagaría por ese error. De esta primera película de Crepúsculo pasamos al tercer dato de cómo es posible que Bella se pudiera escapar de unos vampiros. Si Alice tenía sus visiones y aparte los vampiros tienen unos supersentidos, ¿cómo es que no se dieron cuenta de que Bella iba a escapar? En primer lugar, la llamada la recibió Alice y solamente escuchó Bella, Bella. Entonces le dice, ah sí, está aquí René, se la paso. Engañó a Alice, James engañó a Alice. Ya una vez que se lo pasó, pues habló con un volumen bajo, le dijo a Bella que se fuera a la siguiente habitación y ahí le estaba diciendo exactamente qué decir para que no se dieran cuenta de que estaba hablando con James. Una vez que se concretó que Bella iba a ir al Salón de los Espejos, obviamente Alice tiene una visión, pero Alice no se esperaba que esta visión haya cambiado porque Bella haya aceptado ir a ver a James. Lo que Alice esperaba es que a lo mejor James hubiera cambiado sus planes, no Bella. Van al aeropuerto, lo que fue muy bueno porque la que lo conocía mejor era Bella. Aparte había mucha gente y aparte Bella tenía un plan de que iba a entrar a un baño que tenía dos puertas, donde anteriormente ella se había perdido. Alice era muy buena cuidadora de Bella y Edward le había dicho con anterioridad que por favor le iría de comer porque pues era humana y tenía que comer tres veces al día. Así que Alice le estaba diciendo quieres comer, Bella no, quieres comer y Bella no, hasta que finalmente le dice sabes que ya quiero comer. Entonces Alice quería acompañarla pero le dijo que mejor la acompañara a Jasper por el hecho de tener este don extrasensorial de que podía controlar cómo se sentía y cómo se sentía estresada pues Jasper la estaba calmando. Así que pues Jasper accede a acompañarla. Primero hizo como que no le gustaba la comida que veía hasta que finalmente encuentra el baño donde quería escapar y le dice me puedes esperar tantito y como era hombre pues no se podía meter. Así que se metió al baño y salió por la puerta de atrás. Este baño fue perfecto para su escape porque avanzaba tantito y estaban los elevadores y de hecho estaban abiertos entonces se metió, bajó rapidísimo, salió corriendo y justamente cuando sale hay un camión entonces se sube al camión y cuando baja del camión hay un taxi entonces como que todo se alineó para que Bella pudiera llegar con James sin ser perseguida por estos vampiros súper veloces. Los Colin no fueron a buscarla corriendo porque era un lugar con bastante sol y recuerden que deben pues de quedarse en la sombrita para no brillar así que tuvieron que robar varios autos para alcanzarla. Entonces casi casi los Colin le iban pisando la cola pero por este pequeño adelanto fue que pudo encontrarse con James, grabaron esa parte de la película y pues afortunadamente llegó Edward a quitársela de encima y a salvarla. No puedo creer que me hagas hacer esto. Sonríe. Y ya el último dato sobre esta película es respecto al baile. Muchos dicen por qué si a Bella no le gustaba bailar al final accedió a ir al baile. Es que no accedió, ella no sabía que iba a ir al baile. Bella estaba bien contenta mientras la peinaban, maquillaban, le ponían un vestido, Edward se ponía un traje bien hermoso, le ponían una flor y no es que tanto porque pensaba que iba a ser transformada en vampiro. O sea, Bella no se arregló para ir a un baile, sino que la llevaron a la casa de los Colin y ahí la estaba arreglando Alice y Esme. Y pensó, ah, pues me están arreglando para cuando me eche colmillo al cuello. Y pues ya después iban en el carro y ella así como de, ¿a dónde me llevas? Y Edward, ay, ¿no sabes? Y ella, pues no. Se dio cuenta hasta que Edward recibe una llamada de Charlie de que Tyler estaba esperando a Bella para llevar al baile. Después de esto le dice que cómo es posible que le haga eso, que a ella no le gustan los bailes, etc. Y pues Edward le dice, hazlo por mí, por favor. Y pues todo esto Edward lo hizo para que Bella no pierda ninguna experiencia de ser humana. O sea, no quería que por estar él en su vida, la vida de humana de Bella se viera afectada. Quería que disfrutara. Casi se me olvida hablarles de esta escena. Es que lo mencionan mucho mejor en Sol de Medianoche. Pero bueno, Edward Colin ni siquiera se bajó del carro a enfrentar a estos tipos porque sabemos el historial que tiene Edward Colin con los abusadores. Imagínense, mató al exesposo de Esme por ser un abusador. Entonces no les iba a ir nada bien a estos tipos y obviamente Edward Colin ya era un vegetariano que no quería hacer nada malo. Posteriormente en el carro le dice a Bella que mejor le platique otras cosas para distraerlo porque si no se iba a regresar y los iba a matar. Después Edward regresa a su casa y le dice a Carla, ¿y sabes qué? Agárrame, amárrame, porque si no voy y lo encuentro y lo mato. No, porque le había leído la mente, sabía lo que pensaba hacer con Bella. Iba a abusarla. Así que él tenía todo ese coraje y le dijo a Carly, lo quiero ir a matar. Pero Carly le dijo, no eres tú así hijo, contrólate, yo me encargo. Carly le dio su merecido. Como Carly es médico, tiene acceso a sustancias, entonces le inyectó algo para dormirlo y casualmente apareció en una prisión lejana porque a este tipo llamado Lenny lo estaban buscando porque, o sea, era abusivo en serie. Así que como lo llevó a la prisión, pues básicamente lo entregó y ahí Lenny se mantuvo encarcelado. Tuvo que ser lejos de Forks para que así la noticia no llegara hasta Forks y Bella no se enterara. Pero al final Lenny recibió su merecido. Y bueno, pues esto sería todo por el video. Espero les haya gustado. Recuerden que si quieren saber un poquito más sobre las diferencias entre libro y película, tengo un video que se llama Libro vs. Película y lo pueden checar en mi canal. Espero les haya gustado el video. Si fue así, espero me puedan dejar su like. Y recuerden que en este canal llevamos la obsesión del repúsculo hasta el límite. Los veo en el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.